Familia hermosa, vamos de regreso a la cocina extrema porque Ramar nos prometió una deliciosa botana futbolera para el partido que en un ratito más vamos a poder disfrutar entre México y Curaçao del torneo de la Copa. Ahora, ¿cómo va ese estadio botanero Ramar? Sí, así es, aquí sigo dándole los últimos toques a nuestro estadio. Vean nada más, el césped es de puro guacamole de Michoacán, que es el mero efectivo. Y vean nada más los sandwichitos, las paredes del estadio es de puro sándwich para que cuando la gente agarre no se nos vaya a derrumbar nuestro estadio. Así es, ya le estoy dando los últimos toques a nuestro estadio botanero, aquí le estoy delineando las porterías. Vean nada más, las porterías son de salami, tenemos cacahuates, papas, totopos, dip, sándwiches, tenemos de todo para disfrutar este gran partido. Y por supuesto no podía faltar las banderas de los equipos que van a jugar, que a poco no se les hace agua la boca. Porque a mí sí ya quiero empezar a derrumbar este estadio, pero bueno, hay que ser pacientes y esperar para que se derrumbe con los gritos y los goles de México. Regreso al estudio con ustedes. ¡México! 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 De dulces. Y ahora con esto... Mira qué chulada. Estas son las tribunas que son los sándwiches. Estas son las paredes del estadio. Ah, disculpe usted, señor. Y esas son las gradas. Y aquí están los jugadores. Ah, ok. Mira, la salchicha de la suerte dice que México va a sacar. Vean nada más. A ver, mira, ¿sabes qué? El cacahuate, balón de la suerte, ya metió gol. Mira. ¡Gol! ¡Ahí está, gol! ¡Ah, corazón! 1-0, 1-0. Ahí vamos, 1-0. Oye, qué bien. No, muy bien, muy bonito te quedó. Muchas gracias. Sí, aquí tiene, mira, aquí tiene cacahuate. Cacahates, totopos, tiene pues las salchichas botaneras, salami. Que son los jugadores. Sí, no, los jugadores. Oye, ¿cómo que a cuántas personas? ¿A cuántos podemos invitar? Con estas fácilmente unas 30. Vean nada más la cantidad de sándwich que hay. ¿Y cómo cuánto cuesta todo esto? No va a costar 10 mil pesos, ¿verdad? Mira, el aguacate. El aguacate que hoy está muy caro el kilo, ¿verdad? Oye, es de lujo. Sí, sí, es de lujo. Pero no, ¿hay que consumir aguacate michoacano? ¿A poco no? Claro que sí, no sé. Hay que consumir producto michoacano, Juanita. Producto mexicano, ¿no? De todo. Yo sé que tú. ¿Y el valor? Aquí yo dije, yo ponía el valor. No, pero ya quedó muy grande este valor. Ese no, ese no, mira. Acá está el valor, míralo. Acá está el valor. Pero mira, aquí hay otro gol. ¡Gol! ¡Eso es todo! Échale 3, 4, 5 goles. Ahí va un poquito. Ahí va, ahí va. Vas, Juanito, tú mete gol también. Ahí está. Eso es todo. Ya, México, México. Pues a ver, ¿puedo agarrar tantito pasto? Agarra lo que quieras, Juanito. No, nos vamos a andar. Es para ti. Bueno, muchas gracias. Y bueno, este estadio de Botana es ideal para disfrutarlo con la familia en el dominguito. Y qué mejor apoyando a México, ¿no? No, hombre, así sí se antoja trabajar. Con tanta hambre que tenía ya a estas horas de la tarde. Mira, pues muy bien, ¿no? Está delicioso. Estrebo. Estrebo. Estrebo.